¡Ya estamos de vuelta! ¿Cómo que no? No, yo soy Secretario de Comunicación del Estado y Secretario de Comunicación de Cambio Democrático. Pero eso no es tener muchos sombreros, como le decían a Varela. Bueno, pues si Varela tenía cuatro, yo puedo tener dos y tres. Ah, pero lo criticaban, ¿no? Pero lo que pasa es que él no lo usaba para lo que tenía que usarlo. Así lo uso para lo que me toca. Y en el momento que me toca. Oiga, finalmente nuestro primer invitado de Cambio Democrático, nuestro primer invitado del gobierno, la verdad que fue una lucha titánica lograr que alguien de Cambio Democrático se sentara acá con nosotros más de dos meses para lograrlo. Y por eso le agradezco realmente, don Camacho, que haya aceptado nuestra invitación. ¿Usted le habla al oído al presidente de la República? ¿Alguna vez le ha hecho caso? ¿O siempre le hace caso? Mira, la gente tiene que entender que... Yo soy su trabajo, ¿no? El trabajo de un asesor, yo soy eso, un asesor del presidente que yo le digo, eso sí, le digo con honestidad lo que opino. ¿Le guste o no le guste? Lo digo eso sí, respetuosamente. ¿Y le hace caso? Pero la decisión la toma, uno tiene que entender que la decisión la toma... ¿Y alguna vez usted se ha visto en una situación en la que no, pero qué dijo, no, ¿por qué tuiteaste eso? Mira, yo creo que hay cosas que... Es obvio que... Mira, cuando... No fue un secreto que cuando... Pues lo dije públicamente. Cuando yo llegué al cargo, Lo digo, que yo lo que aspiraba, no me voy a decirle que le recomendaba el presidente, públicamente, lo digo, que se olvidara las críticas de la oposición y que se pusiera a trabajar, a concentrarse, no a trabajar, porque él estaba trabajando a concentrar en vender su obra de gobierno. ¿Y cree que le ha hecho caso? Yo creo que en gran medida... No es que me hizo caso, porque el asesor no trata de imponer, sino trata de... Con la asesoría es hacer... Porque la decisión siempre va a ser de la persona asesorada. Y el asesor que busque hacerle imponer un criterio a quien está asesorando, obviamente no conoce su trabajo. Claro. Porque esa persona tiene su carácter, tiene su forma de ser, y uno tiene que, de acuerdo a esa persona, saber cómo, cuándo y en qué momento tú puedes decirle. Pero yo sé, la diferencia mía, y Ricardo Martinelli, no de que yo llegue a... Siempre nos hemos respetado, porque a Ricardo Martinelli yo le digo lo que pienso. Yo no le digo lo que él quiere oír, le digo lo que pienso. Que le haga caso es otra cosa. Yo creo que él es una persona que, en su momento, va a tener una valoración especial con muchos. A veces cuando estamos al cargo, la gente tiene tu imagen en razón de muchas cosas, pero cuando pase y la gente vea el peso de lo que ha pasado, va a ser un análisis interesante. comentaba yo antes de entrar, que mucha gente dice que la gestión de Ricardo Martinelli se ha basado en la confrontación. Yo, ha habido confrontación, pero yo soy yo lo que pienso que si tú no haces, si tú no confrontas ciertas cosas, no va a haber cambio. ¿Pero usted no cree que se pudo haber evitado mucho esa confrontación? Te repito, mira, aquí llegaron presidentes, que prefirieron, por ejemplo... Pero no me hable del pasado, hábleme de ahorita. No, pero es que para poder entender el presente... Pero es que no viene al caso, ya estamos a las puertas de un nuevo futuro. Sí viene al caso porque, mira, no confrontar hubiese sido hacer lo que hizo mucho otro presidente. No atreverse a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque afectabas a alguien. El presidente tú lo eliges para que tome decisiones. Es una delegación de poder. La elección es una delegación de poder. Pero, don Camacho, a veces se nota algún tipo de confrontación en cosas que no tienen ni siquiera nada que ver con la toma de decisiones, sino con la opinión de otras personas. El presidente es un ser humano como cualquier otro. Ahora, te quiero decir algo. Parte de la característica de Ricardo Martinelli, que así como es intenso trabajando, si Ricardo Martinelli siente que tú lo atacas, se te va para encima. Y eso es parte de su instinto. Cuando Dios se te va para encima, que sale a defenderse. Es parte de su personalidad. Es parte de su personalidad. Quizás en eso nos parecemos mucho. A mí, yo respeto la idea, porque me ataca igual, voy de frente. Pero usted es más sarcástico. ¿Cómo? Usted es más sarcástico. Usted se ríe, usted tira como que la cascarita ahí y la deja. Pero es que yo... No hay que confrontar así tan directamente. No, yo confronto, pero yo trato de confrontar ideas, no personas. Ajá. Yo no estoy en la política para ser enemigos. Claro. Yo trato de tener en la política de ser amigos. Pero por eso te digo que yo respeto a la gente que opina diferente a mí, pero que lo hace con respeto y que lo hace de frente. Ajá. A mí yo no soporto la hipocresía. A mí no me gusta la hipocresía y no me gusta, por ejemplo, si tú me sigues en Twitter, tú puedes ver que cuando una persona escribe vulgaridades, no importa contra quién escriba, si sea contra la oposición, yo lo bloqueo. Porque no me gusta eso.